Mi nombre es Pedro Soto, administrador de acá, de la Hacienda Casablanca. Trabajamos con el ganado de cría, usando los productos de línea premio de SOME. Acá la empresa consta de dos fincas. Tenemos la finca Casablanca, que es donde tenemos la cría. Aquí trabajamos con la línea 30-90. En la cría, con unos resultados del 80% de fertilidad. En la finca La Ilusión, trabajamos con LP Seba y Pronermin Seba. Allá, pues con unos resultados bastante buenos, de 780 gramos día. Entonces, recomendamos estos productos, unos productos buenos. Estamos contentos con los resultados que nos ha arrojado, tanto en la parte reproductiva como en la parte de Seba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!